Acabamos de presenciar, más o menos, esa especie de ritual homenaje laico por las víctimas del coronavirus. Por una parte, para tapar el ridículo bochornoso de que las autoridades del Estado no estuvieran presentes en el funeral de la Almudena, que tampoco me parece mal si no tienen fe. Pero, más allá de discutir sobre el vestuario, la colocación, si son parte de un ritual masónico o si no saben ni lo que estaban haciendo, yo propongo la siguiente reflexión. ¿A quién quemaron ese incienso? Qué triste que minutos de silencio, homenajes, aquellas personas que hemos perdido y que ya no están entre nosotros, no tengan ningún sentido cuando no se tiene fe. Al final, aquellas palabras de San Pedro son lo único que resuena en un eco inmutable en cualquier lugar donde de la muerte se trate. Da igual que sea un familiar, un tanatorio, el camino al cementerio sigue resonando aquello de Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que no acaba en Jesucristo no tiene sentido. Y hay gente que se molesta, no porque no tenga fe, sino porque la ha perdido. Porque no la ha cuidado, porque no ha sido fiel a ese llamamiento del amor del Señor, que en la vida y en la muerte nos invita a unirnos a Él. Por eso, después del COVID, tengas o no un familiar, lo único que tiene sentido es rogar a Dios por el eterno descanso de esas personas. Recordarla así, con su ejemplo de todo lo bueno, que sin duda fue, por gracia de Dios, pedirle al Señor que perdone sus errores y que los tenga en su gloria, pero sobre todo, rezar. Ni las flores, ni las fotos, ni los círculos en las plafas, ni las manos unidas o separadas, tienen sentido porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Ahora, fíjense que nadie sabe qué decir. La impotencia, la duda, el miedo, nos abruman, sin darnos cuenta de que Él nos llama cuando nos llega la hora, porque nadie se muere la víspera. Lo que podemos hacer aquí, especialmente en un día como el de ayer de la Virgen del Carmen, es rezar por las almas del purgatorio y preparar nuestro encuentro cara a cara con el Señor, que murió en la cruz por nosotros y que solo pide nuestra correspondencia en el dejarnos amar por Él y en el rezar por los que han partido. Por eso es tan hermoso que se están organizando funerales en los pueblos, en las ciudades, y que la gente se una por lo único que nos une. La oración. Que pases buen día.